Sí, sí, nosotros habíamos navegado mucho en la zona de Coruña, pero nos dimos cuenta de que esta ría es mucho mejor, en el sentido que las rías gallegas son como fiordos y esta es de las rías altas, es la más grande, y aquí puedes navegar todo el año. Coruña tiene el hándicap de que el mar es peor y eso, debido a la climatología que tenemos aquí en Galicia, nos iba a poner más problema, aunque la población era mayor, el mercado era mayor, las condiciones eran mejores aquí. Sí, nosotros cuando empezamos, en realidad lo que queríamos, no tanto montar una empresa, o por lo menos no éramos conscientes de ello, lo que queríamos era transmitir la afición que teníamos nosotros por el mar a la gente. Entonces empezamos como escuela de navegación, porque como te comenté antes, ya trabajábamos como monitores de vela, y a partir de ahí nos dimos cuenta que se podía ampliar el sector en lo que es el turismo y el ocio náutico, o porque, bueno, al final tú te das cuenta que para montar a caballo no necesitas tener un caballo, para hacer cualquier otra cosa no necesitas tenerlo. Entonces nosotros lo que queríamos era popularizar un poco la náutica de recreo, porque el concepto de que la náutica es cara está muy marcado en España, también es verdad que no había infraestructuras, por lo tanto sí que era complicado tener barco, y yo creo que hoy en día empresas como nosotros hay muchos, y para navegar no necesitas tener barco, y eso era un poco la idea. Empezamos a crecer sobre todo eso en productos, aunque nuestra base siempre es la formación, metimos otras líneas de negocio como son el ocio náutico, trabajos con empresas, actividades de outdoor, de team building, también tenemos una rama que es de mantenimiento de barcos, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene la idea de comprar el barco y luego no sabe cómo llevarlo, pues le hacemos desde el asesoramiento a todo lo que es el mantenimiento anual y la venta en el caso de que lo quiera vender. Sí, por supuesto, en un barco se trabajan muchísimas cosas de las que a veces no somos conscientes, como es eso, comunicación, el trabajo en equipo, si en un barco no hay ese trabajo en equipo, no hay esa unión y esa coordinación, el barco no funciona, o por lo menos no funciona bien, y la negociación, tú a veces quieres hacer algo y hay mucha gente a bordo que tienes que, aunque donde hay patrón no manda marinero, pero bueno, hay ciertas decisiones que sí que hay que tomarlas entre todos. Yo soy una persona que apuesto mucho por la formación, de hecho, continuamente me estoy formando, me gusta mantenerme en el mercado y no solo de la rama náutica, también de la rama empresarial y creo que la formación es inversión, entonces siempre desde que estudiaba la carrera me ha gustado hacer cursos, bueno, también eso te sirve de networking, para conocer gente, ideas y demás, y buscándolo en periódico fue cuando encontré el curso. Me anoté y bueno, había un periodo de selección y bueno, pues la verdad tuve suerte y entré en el curso. Sí, en el curso, bueno, para mí fue una gran ayuda porque se tocan todas las habilidades y las materias que puede tener un empresario, desde marketing, finanzas, teníamos cada semana un profesor que nos daba una materia técnica y sobre eso íbamos desarrollando nuestro proyecto, que luego finalmente teníamos un tutor y se lo presentábamos. Y eso la verdad es que sí que te da una visión muy global de la empresa, porque aunque yo había hecho económicas, es muy teórico. Ahí lo materialicé en esa idea que tenía, pues eso, desde la publicidad, ponerle nombre, pues eso, al modelo de empresa que queríamos, si queríamos una sociedad limitada, una sociedad civil, etc. Todo eso sí que me ha ayudado bastante el curso. Sí, hombre, yo creo que como pasa en la náutica, que hay gente que dice que la teoría hay que quitarla y más práctica, yo creo que la teoría es buena como base porque te abre mucho la mente. A lo mejor luego tú esa teoría no la llegas a aplicar, pero sí que estás abierto a poderla aplicar. Incluso te ayuda a saber buscar lo que tú quieres, porque aunque tú inicialmente hayas hecho un proyecto de una empresa de una manera, sabes que existen otras. Entonces, si luego la realidad te lleva a otros caminos, tienes esas opciones y te sabes buscar la vida, que al final es de lo que se trata.